¡Qué rosita encendida! ¡Me lo entretiene! ¡Agua clara que te tragas! ¡Entre whisky, sí! ¡Dile qué! ¡Un aplauso! Después van a decir no y lo que siempre dicen. ¡Ay no! ¡Un diálogo de locas! ¡Locas con K! Que en hindú quiere decir éxtasis. Va y puta loca es un estado de éxtasis. Con la alegría, con la alegría buscada de compartir este momento con todos. Querida muñeca, la primera vez que yo vine acá...